Fueron días de angustia, de intensa búsqueda de María, esta ciudadana china que fue vista por última vez el pasado 20 de enero en Ezeiza, cuando llegaba justamente al país. Y este fin de semana se conoció una noticia muy triste, el hallazgo de un cuerpo en Ezeiza, también en una zona de mucha vegetación. Y en estos momentos se realiza la necropsia. Por eso estamos en contacto con Fabiana Farrucci. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Comentanos detalles. Hola Ana, buenos días. Nos acaban de informar en el tercer piso de la Fiscalía General de los Tribunales de Lomas de Zamora, que la muerte de la mujer china arribada a nuestro país el 19 de enero, llamada Song Quinsan, no presenta signos de violencia. Está caratulada como muerte no traumática ad referendum. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener que esperar el resto de las pericias, porque esta mujer al momento de ser encontrada no presentaba signos de violencia, ni golpes, ni siquiera un hematoma, nos explicaron en la Fiscalía General. Pero sí van a tener que ser muy precisos a la hora de realizar análisis, pericias, todo lo que haya que hacer sobre el cuerpo de Song Quinsan. ¿Por qué después no van a poder exhumarlo? Porque para la religión china sería profanar el espíritu. Igualmente en las últimas noticias también sabemos que le van a realizar un ADN al hijo, para saber si realmente el cuerpo de esta mujer es quien están buscando. Según la Fiscalía coincide la talla. Pero después, por otro lado, la familia no pudo reconocer las pertenencias en el cuerpo de esta mujer. Y tampoco realmente pueden hacer pasar a la familia el momento de que reconozca el cadáver, porque está en total estado de descomposición. Se supone que no fue una muerte traumática. Lo que sí nos comentaron en la Fiscalía, que es una de las hipótesis, es que esta mujer en China estaba teniendo problemas mentales. Y por otro lado tenía lagunas cerebrales, no se acordaba las cosas. Entonces empezó a tomar una medicación, de la cual la familia no tiene conocimiento. Y no saben si eso no pudo haberle producido un ACV. Y como ella iba caminando al costado de la autopista Richeri, porque recordemos que llegó el 19 de enero a nuestro país, a las 22 y 30 horas, que podría haber tardado en migraciones aproximadamente una hora, no más de eso. Ella tendría que haber salido a las 11 y media. Bueno, se tiene noticias de ella por las cámaras de la Municipalidad de Ezeiza, recién el 20 de enero a las 5 de la mañana. Se la ve caminando por el costado de la autopista Richeri, hacia la zona de Buenos Aires, 6 horas y media después. De todas maneras, lo que sabemos, según nos contaban en la Fiscalía, es que podría no haber sido una muerte traumática. No tiene agua en los pulmones, pero se siguen las investigaciones, sobre todo también por la línea del lado del ACV. Bueno, de todas maneras, tienen que hacerlo otras pericias, como por ejemplo pericias tóxicas y un cotejo sanguíneo. Esta es toda la información que tenemos, Ana, ahora por el momento. Ustedes.